El robo de identidad, cuídese, vamos a hablar acerca de este grave asunto en los Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, tengo una licencia federal para representarle a usted si usted tiene algún problema con el IRS. Estoy de su parte, que es el robo de identidad. Muchas veces los contribuyentes son víctimas del robo de identidad. Recibimos llamadas del Seguro Social, recibimos llamadas del IRS. No es así. Eso no es cierto. Esto es robo de identidad. El IRS no le va a llamar por teléfono sin previamente contactarla o contactarlo con anticipación vía correo. No se deje intimidar por estos delincuentes que quieren robarle su número de Seguro Social, su dirección, su fecha de nacimiento. Cuídese. El IRS no le llama por teléfono. El Seguro Social tampoco. No tenga miedo. Si usted tiene este problema, ponga un comentario que yo voy a responderle y le voy a dar la respuesta a lo que está pasando. El robo de identidad relacionado con los impuestos ocurre cuando su número de Seguro Social ha sido usurpado. Ahora, con los teléfonos, mucha gente toma fotos de los Seguros Sociales, de la misma casa. Usted que tiene su Seguro Social en su billetera, que usted recién ha recibido y anda enseñando a sus amigos, a sus amigas, no lo haga. Conserve ese documento protegidamente, guardado celosamente donde que nadie tenga acceso a mirarlo siquiera. Usted no debe llevar su Seguro Social, su tarjeta de Seguro Social en su cartera, en su billetera. No deje su billetera en el auto. Muchas veces yo le digo a algún cliente, a ver, ¿cuál es, tiene su licencia de conducir? Oh, si ya lo traigo, está en el auto y van corriendo el auto abierto. Guardemos celosamente estos documentos porque robo de identidad en Estados Unidos es para desgraciarle la vida a cualquier cristiano porque aquí le van a robar todo lo que tiene. Los reembolsos, le roban la identidad de sus hijos, se roban los niños, los nombres, seguros sociales, fechas de nacimiento para que otra gente lo reclame. Entonces, usted tiene que proteger su identidad. Es mejor que si nadie le conoce. No puede estar publicando su número. Cuando le piden el número de Seguro Social, dé con todo el rigor. Mire, si es que alguien está al lado suyo, celosamente se debe guardar. Yo conozco casos en que ha sido estrepitosa las consecuencias de robo de identidad. Es importante que todas las personas guarden sus documentos, guarden sus números de Seguro Social. Su niño nació, ok, tenga celosamente guardada el acta de nacimiento, el número de Seguro Social. No lo deje encima al buro de su casa, encima de la mesa. No, no, guárdelo. El Seguro Social del contribuyente ha sido comprometido. Muchas veces clientes vienen y dicen, ¿sabe qué? Ya me llegó un cheque y yo no he hecho todavía mi declaración de impuestos. Es triste ver todas las personas que han pagado porque llamaban diciendo que era del IRS y le decían, vaya, compre una tarjeta prepagada porque si no, este momento envío a la policía. Eso no pasa. No se deje intimidar. Tampoco de sus números de Seguro Social. También yo he recibido ese tipo de llamadas. Pero yo ya la conozco como trabaja. Yo trabajo con el IRS, con el Seguro Social. Estoy en constante comunicación con los agentes. Ellos no le van a llamar a usted y decirle, don, don Juan, deme su número de Seguro Social. No, no, no es así. Le van a enviar una carta en la que van a decir, señor Juan Tenorio, usted debe 5 mil dólares de la declaración de impuestos del año 2018 que todavía no lo ha pagado. Ahora la penalidad es tanto, las multas se han incrementado a tanto y los intereses también. Oh, entonces usted tiene que comunicarse con un Enroll Agent para que empiece a hacer un plan de crédito, un plan de pagos. Porque usted debe tomar cartas en el asunto. No deje que su identidad se la roben. No preste el número de Seguro Social. Mucha gente dice, mire, este número de Seguro Social es bueno, trabaje con este. Muchas veces personas que piensan que así, que llegan a este país, le dicen, bueno, si te consigues un número de Seguro Social, bueno, mejor todavía. No. Usted, si vino a este país desde que empieza, hágalo de buena forma. Si trabaja, ok, haga su declaración de impuestos para que el número que está utilizando no comprometa a nadie. Solicite su número de ITIN con su preparador de impuestos, con su preparador conocido, con quien va, sus amistades, sus familiares hacen los impuestos, solicite el número de ITIN. De esta manera, va a poder presentar su declaración de impuestos. Y debe conocer, recuerde, el IRS nunca le va a llamar por teléfono sin previa notificación. Si usted tiene ya una cita con un agente del IRS, probablemente va a haber comunicación telefónica. Mientras tanto, no. No crea. Esas personas que llaman y dicen que son del Seguro Social y de la IRS, nunca dé su información a nadie. Suscríbase a este canal. Mi nombre es Carlos Ramírez. Si usted cree que este comentario es de utilidad para usted, comparta en todas las redes. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. No olvide suscribirse para que día a día esté más cerca del éxito.